Hablamos con la senadora García Larraguro, también hablamos con el médico en Bariloche que fue quien está asesorando a la senadora García Larraguro en el proyecto que... Hay varios proyectos en el Congreso de la Nación que tiene que ver con la legalización de la marihuana. Y aquí en Viedma, en el Consejo Deliberante, madres fueron las que tomaron la palabra y hablaron ahí y también lo transmitimos vivo y digo, qué bueno, podía ser charlar con Laura, la empecé a buscar por acá, por allá, le escribí, me tomé el atrevimiento y acá está. Y nos encontramos con un universo que desconocíamos, yo no tenía idea. A mí me enseñaron que era malo. Desde la tele, desde la familia, te enseñan que es malo. Entonces, la verdad que nunca... Pero, no sé, quizás por la situación en la que estábamos nosotros totalmente libres de prejuicios con mi marido, empezamos a investigar y no nos tomó nada. Hace cosa de tres años lo leímos, lo investigamos con mi marido y nos pareció que era posible. Pero acá, ¿en dónde? Y este año, la verdad que tenemos un fin de año bastante complicado. La adolescencia es difícil en autismo. Se disparan muchas cuestiones hormonales del tema social, el verse él solo, no es invitado a cumpleaños, es difícil la escuela. Es todo un desafío. La adolescencia es complicada para todos. Ponerle el plus de autismo y es un combo bastante difícil. Bueno, fuimos probando. Entonces ya dijimos, no, bueno, Charlotte para nosotros no va. No va. Y se lo pasé a otra mamá y me dice, me vino bárbaro. Ahora, ¿cómo hago para importarla? Claro. No sé. Y así. Y así vamos cambiando. Y acá está el tema. Eso es lo que hace la prohibición, lo que sea ilegal. Que uno no pueda tener dos plantas. Es increíble que esté prohibido, ¿no? Es que a veces uno que lo va mirando y dice, es increíble. Está claro que hay un negocio farmacéutico y narcotráfico como parte del gran negocio, ¿o no? Es que calculo que no le debe arredituar a nadie que cada uno tenga la medicina en el patio de su casa. Es así. Nosotros, desde hace muchos años, que la opción, que conocemos que la opción para estos casos críticos en autismo, es la medicación psicotrópica. Y conozco muy bien los efectos que causa, porque estoy en contacto con muchas familias. Y la verdad que no deseo eso para mi hijo. Nosotros siempre hemos probado métodos naturales. Desde, no sé, los test de melisa, luego las tinturas de melisa. Hemos ido siempre y logramos. La verdad que con eso hemos avanzado mucho. Luego melatonina, que es un precursor natural del sueño. Pero llega un momento en que todo eso no alcanza, no alcanza. Entonces hemos encontrado que, bueno, con el cannabis sí. Nosotros defendemos eso, el derecho a cultivar. Hoy, la verdad es que uno cuando está en esta situación de tener a tu hijo realmente mal de salud, no hay alternativas. Gracias. 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 Gracias.